¿Qué es el Proyecto de Maya? ¿Qué es el Proyecto de Maya? ¿Qué es el Proyecto de Maya? Pero tenemos una línea que también nosotros mismos entendemos. Entonces era como un poco romper de tener que responder a cierto catálogo de arte. Para nosotros el arte contemporáneo y simplemente. ¿Qué es el Proyecto de Maya? La Galería son artistas emergentes, artistas jóvenes. También hemos descubierto muy buenas relaciones con artistas ya más consagrados. Sobre todo artistas mexicanos que admiramos mucho y con quienes también nos identificamos. Y también se han añadido a esto. Hemos encontrado más conexión con artistas mexicanos que antes eran menos los artistas mexicanos de nuestro programa. Y al mismo tiempo seguimos también buscando artistas emergentes y artistas consagrados de todo el mundo. Sí, definitivamente hay muchas galerías que nos inspiran. Me gusta mucho y sobre todo últimamente la programación y la consolidación en cuanto a arte que ha logrado Curimansuto. Que antes no veía yo como esta coerción. Ya siento que menos piezas que eran como de relleno. Artistas con carreras muy bien trabajadas. Y sí, la verdad los admiro mucho. Y una galería muy mexicana. También me encanta lo que hace la Galería The Hall de Nueva York. Una galería joven con una programación muy interesante. Me gusta mucho lo que hace Jeffrey Deitch. Por ahora, lo que se me ocurre inmediatamente. Creo que ha cambiado un poco el espíritu de Juxtapos. De la revista en específico. Y aunque conecto mucho con el espíritu y con la esencia de lo que representa la revista. Como te comentaba, parte de lo que nos gusta y parte de lo que exhibimos y lo que somos tiene relación con ello. Y parte ya no. Y al mismo tiempo siento que la revista Juxtapos necesita ponerse más las pilas y seguir evolucionando. Cosa que no he visto recientemente. Pues a los artistas pónganse las pilas, que está duro allá afuera. Necesitan ser originales. Necesitan ver si realmente son para ser artistas de profesión. Y si no lo son, pues es muy respetable encontrar otras maneras de ganarse la vida. O trabajar alrededor del arte. Gente como yo, que yo sé que quizás no estoy listo para ser un artista. Y me encanta el arte. Pues me dedico a algo cercano al arte y alrededor. Si eres artista, realmente date cuenta que sí lo eres. Sé honesto contigo mismo. Pregúntale a la gente que te critiquen. Y que te digan si sí. Y si no, pues es duro. Es un trabajo duro. A los coleccionistas, inviertan en arte. Es de las cosas más inteligentes para invertir. Y de los hobbies más divertidos que puede haber. Al público en general, sigan viendo el arte. Paguen por ir a museos. Sigan apoyando las artes de todas las maneras en que se puedan. Porque si no nos apoya, pues no salimos adelante.